Le robé un calderón Le robé un calderón Y salió con que le robaron un calderón Vamos a cantar este tema que dice ausencia sentimental Juega, juega, juega Juega, juega Alejo Arroyano, hermano mío Ya comienza a festivar, vinieron a invitarme Ya se van los tobillanos que estudian conmigo Allí es tarde que volvieron, se te negame Va a no tener que contarle a nadie mi motivo Yo que me muero por ir y es mi deber que dame Me quedo en la capital por cosas del destino Porque en medio de mi bien es tan humilde Que me da para venirse, que no hiciera regresar Encerrado en la descripción de las letras Que detalla en mi distancia, que es esa sentimental Que detalla en las ondas Encerrado en mi compañero Las tendencias que los cuento buenos Esos costumbres de allá Yo, 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 yo Me engloje a mi viejo Y si no le cuento los recuerdos Si no vienen conmigo, saque yo Con quien se logra escuchar Pa' no mortificarme Si escucha la radio, yo me atrevo Que si el mago esté en la plaza igual Que si el maestro escalón asistió Si bajo otoño salaba el plan ¿Qué pasó? Que aquí estoy, pero mi alma está allá Que aquí estoy, pero mi alma está allá ¡Oña Lucy! Alguien no te pago suerte No es un peor guayabo Hay cosas que está que no Que vive, no se sabe Debo escuchar en el aire Un parcio bien tocado Delido esperando que alguien Me llame en el valle Está estando naufragoso Beseando con alguien Cuántos años da la tierra De acá estamos usando No saber si este año También fue lo mismo Si hicieron los maridos Es no ver a mi rayón Invitando para los pedoños con celos Pero yo vuelvo al valle Voy al sol y me beso con todos Y voy a cantar y me selecciono Quiero a estos visitantes Que opinen ya del alma Que a no ser de la distancia espera Que ante todo firme persevera Y junto de mi mamá Aquí hay mujeres buenas Ese asunto no es tener Regalo Pero no las ha visto el Cesar Aunque son de ni el Guatapurí No han visto madrugada llegar Y tú sí Siempre he querido hacer en la piel 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 ¡Uy! Mis disculpas Estoy un poquito nifónico ¡Muchas gracias! ¡Uy! Señoras y señores De esta manera finaliza Rafael Manjarrés ¡Gracias!